¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A Gustavo Arcila, a Misrael123, a Kevin Vargas Salazar, a Josué Felipe Kidberg y a Edi López. Para todos ellos, un saludito. Ya sabéis, el capítulo va dedicado a vosotros. Bueno, estamos aquí. Este lugar se llama Incineradora. Veo que tenemos ahí una puerta. Y por aquí tiene que haber cositas para que podamos recuperarnos un poco, ¿no? Digo yo. Por lo que veo, Eida no lleva linterna, como si llevan León o Claire. Mira, ahí hay un Mr. Raccoon de esos. ¿Cuánta munición tengo? 8. Venga, pues vamos a gastar. No sé los que llevo, pero vamos, me deja bastante seguro. No es el objetivo de esta serie, ni mucho menos. Aquí lo que quiero es mostrar el juego. Y no veo nada más interesante por coger, pero cosas hay, desde luego. A ver esta escalera. Estas taquillas no se abren. A ver. Pero veo que me puede salir Mr. X en cualquier momento, ¿eh? Y un mínimo toque, me manda el trullo. A ver. Un documento. Inspección de septiembre, semana 2. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición. En cuanto al informe del otro día sobre la Incineradora, no es nada. Probablemente algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Vale. Aquí hay una palanca que no sé si debería tocar. Voy a mirar primero. Vale. Sí, me dice control de la Incineradora. Oye, pues no sería nada malo que cayera nuestro amigo el Tyran ahí y le hacemos un poquito, ¿eh? Ah, mira, eso se levanta. Si toco otra vez la palanca, ¿pasa algo? No. Vale. Vale. Aquí tenemos una puerta y aquí, bajando a esta escalera, me indica que hay algo de color rojo. Vamos, que la sala está en color rojo, con lo cual hay algún objeto interesante. A ver. No me vendría mal nada de cura, ¿eh? Algo de cura. Un spray por ahí, alguna cosilla. Nada, ¿no? Qué tiesos vamos, por Dios. Qué tiesos vamos. Bueno, pues a la puerta, que es lo único que queda. Cursera ID requerida para entrar. Vale. Pues dentro la Incineradora. Porque según he leído en esa nota, parecía que había algo aquí dentro. Mira. Bravo. ¿Ahora vas a quemarme viva? Genial. Vale. Aquí hay que buscar alguna salida. Mira. Vale. Vale, 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 vale. Ahí. Vale. A ver, a ver, a ver. Vale, vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Ahí. Rápido, rápido. Nos quedamos sin tiempo. Vale. Vale, ahora hay que desviar al de allí, que es... Eh... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Para arriba, para arriba. Eso es. Vale. A ver, a ver. Me he salvado, yo creo que quizá por un segundo, macho. Porque ya empezó. Porque ya empezaba a arder esto. Uf. La madre que la parió, Anet. La madre que la parió. Visitante autorizado. Su identidad está autorizada hasta 1 octubre. Regrese antes de esa fecha. Vale. Estoy en... Esta zona me suena. Por aquí ya vine con Claire, puede ser. O he pasado antes. No, aquí he pasado antes con... Con Aida y con Lio. A ver. Vale. Nada, por aquí. No he mirado este pasillo. No he mirado ese pasillo. Bueno, da igual. Si hubiera algo, estaría en rojo. Vale. Basta. De este juego absurdo. Acabó el juego. Y has perdido. Dime. ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del jefe? Teoría interesante. Si no coperas... Cogeré una muestra de Nes. Sobre mi cadáver. ¡Mierda! 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 ¿Dónde está Leon? No... ¡Mierda! 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 ¿Eida? 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 ¡Mierda! Bueno, tenemos que encontrar a Eida, vale, Eida cayó aquí, en la sala de tratamiento, vale, según está Leon, espalda, aquí hay un elevador, a ver, vamos a ver ahí tenemos baúl y máquina para guardar, muy bien, ¿qué llevamos en el dique?, ¿qué llevamos en el inventario?, vale, me voy a ir como estoy, hierbas sueltas, a ver, voy a explorar por aquí un poquito, sí, ahí al dique no he ido, no me suena haber pasado por aquí, vale, de ahí puedo caer ahí abajo, vale, esto obstaculiza el paso, vale, al dique puedo bajar, ahora la pregunta es, ¿hay que ir por aquí o no?, tenemos que encontrar a Eida, vale, vamos por aquí, no me quiero dejar nada atrás, ya sabéis que yo soy muy profecionista, examinando todo, vale, la última vez que la vi se fueron por aquí, vale, y la escalera está tronchada, evidentemente hay que ir por ahí, vale, ¿qué munición llevo?, bueno, llevo de todo, pero la del Pink Hawk no la quiero tocar, siete disparos, vale, quiero probar las cometas, ¿vale?, acordaros que le hicimos una mejora, una mejora de cañón, decía que ganaba mucha, mucha precisión el disparo y más potencia, vale, porque la verdad es que la que falta potencia, a ver, mira, munición para la pistolita, ¿tiene nada, no?, vamos a ver, vale, esto me suena, y a vosotros también, ¿os acordáis?, bueno, por aquí pasamos con Claire, necesitábamos la llave en forma de T, ¿os acordáis?, pero ahora mismo no la tenemos, así que, vale, sigamos, dos caminos, eh, me parece oír algo, por aquí, esto está cerrado, pero aquí hay, mira, munición de escopeta, si es que siempre lo digo, que hay que explorar muy bien los escenarios, llevo objeto de defensa, sí, una granada, venga, un poquito de munición no vendría mal, nada, vale, hay algo en el suelo, cinta de vídeo, USS, vale, voy en serio, ajá, pájaro, estabas ahí, eh, dos disparos ha caído, vale, por aquí pasamos con Claire, no sé si os acordáis, se está moviendo, ¿no?, sí, vamos ya, hombre, ya, sí, a ver, bueno, esta zona está tranquila, vale, aquí no veo nada, se ruido, ah, ha sido el cuerpo, mira, fijaos qué bueno el detalle, estaba como de lado, y ha acabado por el peso, por la física de su peso, ha acabado cayéndose un escalón más, qué buen detalle, sí, señor, vale, a ver, ahí he visto un zombie, componente electrónico, el inventario está lleno, me dice, a ver, claro, tenemos que ir a un baúl, si no recono mal, ah, necesito llave, necesito llave, vale, a ver, ¿cuánta munición tengo?, ¿sabéis lo que voy a hacer?, voy a utilizar esta pistola para quitarme este zombie del medio, vale, y nuestro amigo se va a levantar seguro, ¿sabéis? Ah, lo sabía, vale, dedicado, anda, había otro ahí en el suelo, Toma, yo creo que ese le he dado en el ojo directamente, ¿tengo espacio ya?, no, es que no quiero combinar las hierbas verdes, ¿por qué?, pues porque, espérate, la escopeta, recarga, claro, ¿y ahora me puedo llevar el enchufe?, sí, 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 algo se ha movido por ahí, ¿acá ha sido el zombie de antes?, a ver, vale, con la misma llave tengo que abrir estas dos puertas, vale, por aquí puedo bajar, canal inferior, de momento no me interesa, tengo munición para defenderlo de los zombies, por lo menos, ¡Ey va!, también está cerrada esto, ¿se ha levantado alguno?, ¡Ah!, nuestro amigo, ¿eh?, viene a por más, ya está, ¿no?, te he levantado ya dos veces, colega, por aquí, oye, ¿de vida?, bien, vale, a ver, ¿qué es eso?, ah, mira, un cuchillito, genial, vale, miremos el mapa, yo he bajado por esta escalerilla, ¿vale?, ranula en forma de T, no tengo la llave, a ver, bueno, vamos primero por aquí, ¡Cuidado!, ¡Mierda!, canal inferior, vale, ¡Mierda!, vale, pero esto es por donde he pasado antes, ¿no?, porque no me suena esta planta, ¡Eh!, algo oigo, he oído algo por ahí, eso es una masa de esas, ¿no?, vamos a ver, se ha ocultado el condenado, vale, la nueva forma de T, por cierto, por aquí no estoy mirando, pero puede haber objetos, munición, vale, sé que está ahí, condenado, mira, ahí hay algo, pólvora, que no, mira, ¿sabes lo que te digo?, combinamos, la pólvora es que me la tengo que llevar, en cuanto pueda haber, aquí hay algo pegado a la bella, está ahí, ¿no?, es esa masa de ahí, ¿qué pasa si le pego un tirito?, eso digo yo, ¿qué demonios?, ven, ¿sabéis dónde se la voy a hacer?, ¿os acordáis que estos bichos no salen del agua?, vaya, bueno, cuidado que viene uno de esos, vaya, va a lanzar otro, a ver la granja, sí, sí la ha dado, sí la ha dado, la granja, me estoy comiendo, espérate, está más potente, toma, otra, otra, eso es, no queda sin munición, de la pistola, no queda, ya donde hay un zombie, ahí no nos molesta, necesito munición para la pistola, a ver, tengo que encontrar la ranura, o sea, la ranura, digo, la llave en forma de T, y la llave de las instalaciones, las dos cosas, eso es, interesante, vale, a ver, indica la puerta, pero es abajo, vale, vale, es que había tres zombies, y no recuerdo mal, con Claire, vale, pues ahora está despejado, bien, munición para la escopeta, eso siempre viene bien, ocho disparos, mucho mejor, ¿dónde estará? pues, eso digo yo, vale, notita, correo a la sede de Umbrella, este correo, no sé si lo, sí, este correo ya lo leí con Claire, vale, vale, aquí estaba la taquilla, que me pedía una combinación, ¿vale? no la tengo todavía, vale, vale, y aquí, no me gusta como suena, no me gusta como suena, venga, tenemos que ser rápidos, ¿no? vale, sala de monitores, mira donde tengo munición, por cierto, aquí a la derecha, me está diciendo, bien, a ver, nota, vale, esto ya lo leí, cinta de vídeo, ahora la ponemos, paul, la cinta de vídeo, de momento la voy a dejar ahí, no tengo pólvora, ahí, así me voy, vale, faltan enchufes, por lo que veo, ahí están las notas de antes, muy bien, esto ya lo vimos, encuentras enchufes, vale, sé donde tengo uno, que está allí, en la zona de la rampa, vale, el otro no, o sea que por aquí no puedo salir, por la puerta, nada, por aquí, vale, 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 os acordáis de esto, ¿no? El código estaba aquí, detrás, y sigue ahí. Un segundito que lo apunto. Vamos a ver. Izquierda 2, derecha 12, izquierda 8. Vale, vamos a darle. Izquierda 2. Derecha 12. Izquierda 8. Madre, ¿qué es eso? Culata de escopeta. Hombre, que si la voy a combinar. W-8-70. Escopeta de acción de bombeo con 8 balas de calibre 12. Su diseño de metal resistente hace que este modelo sea fácil de controlar. Vale, perfecto. Mira, planta azul, ¿no? Y este, si la cojo, se va a levantar. No necesito plantas azules. Ahí te quedas. Vale. Ahí estoy viendo una planta roja, ¿no? Que me viene genial, por cierto. Vale, la vamos a combinar con esta. Perfecto. Este era el acceso al tranvía. Mira, la llave en forma de T. Genial. Herramienta. Si la examinamos, nos va a decir que efectivamente es llave en forma de T. Aquí hay un documento. Nota de Claire. Anda, mira, esto no lo había leído. Leon. He tenido que dar un rodeo para ayudar a una niña que he encontrado. Si no la salvo, no quiero ni pensar lo que ocurriría. Sigue tú. Ya casi estarás fuera de la ciudad. No te preocupes por mí. Lo conseguiré. Lo prometo. Claire. Vale. Aquí no puedo entrar. Necesito una pulsera de ida. Vale. Vale. A ver. Aquí había algo para coger, ¿verdad? Sí, esto era donde me decía que estaba en la combinación. Estaba en la parte de atrás de la caja. No hay nada más. Lo bueno es que como no he cogido la planta azul, creo que el zombie no se ha levantado. Creo. Sí, no. Está allí todavía. Vale. Pues la única salida, lo único que puedo hacer aquí es tirar por aquí, donde pone ese. Un poquito de luz, Leon. Eso es. Vale. Este era nuestro amigo, que ahora no se levanta, pero luego se va a levantar. Y lo sabéis. Bien, claritamente. Hay dos, ¿no? Vale, genial. Ahí le he dado sin querer al botón. No quería disparar, ¿eh? En el principio. Vemos. Perfecto. A ver. Sietecito, ¿eh? Mira, me está haciendo porras. Condenado. Un disparo nada más, ¿eh? A ver si le hago criticazo. Vale, genial. Mira. Bueno, pero ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible? Pero bueno, tío. ¿De qué va este tío, macho? Te lo digo yo. Claro, estoy tonteando con él. Se acaban las tonterías, hombre. Estoy tonteando y pasa lo que pasa. Venga. Forma de gastar munición a lo tonto, macho. No mal que por aquí había, creo. Una, nada. Viene bien. No, voy a seguir con el cuchillo. Tiene que nada. Vale. No, 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 no. Date la vuelta. Eso. Eso abrirá la verga, ¿no? Sí, ya lo vimos con Claire. Vale. Aquí adelante, ascensor del despacho. Vamos ahí. Baja. ¿Qué he hecho eso? No me ha hecho nada. Tranquilo. Tranquilo, lío. Usemos esto. Vale. Aquí debe haber cositas. Mira, munición de la escopeta. Vale. ¿Hay algo más? Un ascensor. No hay nada más. El bicho es donde se ha quedado, por cierto. Ah, está por ahí. Mira, dentro. Vale. Sabéis que este se levanta, ¿no? Y si no recuerdo mal... Bien, bien. Esto viene muy bien siempre. A ver. Rollo de película. Este se levanta. Lo que voy a hacer es cambiar... No. Me voy a quedar con el cuchillo. Aquí había dos. Si no recuerdo mal. Ah, vale. Hemos salido aquí. Vale. Nuestro amigo se levanta, ¿no? Bueno, yo creo que lo que necesita todo esto es el enchufe. Por ahí atrás no hay nadie, ¿no? Vale, a ver. Enchufe, despacho. Mira, me ha dejado munición. Tengo que entrar ahí. Vamos a volar a la cabeza de nuestro cuchillete. Eso es. Ahora la escopeta funciona como tenía que haber funcionado en el principio. Volando cabeza con un disparo. Ahora sí. ¿Dónde está la munición? He visto. A ver. La voy a dejar por aquí. Ahora sí funciona como Dios manda la escopeta. Perfecto. Perfecto. Vale. Vale, pero esto no lo he conseguido todavía, ¿vale? Que me permite por aquí, acordaros, volver de nuevo a la comisaría. Vale, a ver. ¿Puedo bajar ahí? Canal superior. Tengo que abrir aquí. Vale. Pues entonces es por aquí. ¿No? No, por ahí no. Por aquí. Por aquí. Sí, está todo azul. Lo que pasa es que me puede salir otro bicho de esos. Tengo una granada y varios tiros de escopeta y algo de pistola. A ver. Es por aquí, todo recto. ¿Es un zombi? Uno, dos. Bueno, a ver si suelto con la pistola y hago algún crítico. Espérate. Creo que tengo espacio para hacer una porra. Sí. Y gastar solo dos balas. Bien, 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 bien. Vaya, esto no me lo esperaba. Venga, usamos la llave en forma de T. Prefiero gastar un tiro de escopeta porque era más rápido y venían las otras dos por detrás. Vale. ¿Qué gritos lanzan la Virgen? Vale. Uf, esta zona fue complicada antiguamente. ¿Os acordáis? Mira, tengo esta llave. Vale, a ver. Vamos por aquí primero. Voy a tener que llegar hasta allí. Uf. Las puedo pasar canutas en esta parte, ¿eh? Vale. Ascensor al despacho. Vale. A ver. Desembocadura. Provisiones. Uf, es que eso suena muy bien, ¿eh? Tiene que pasar esta zona otra vez. Con todos esos bicharracos por ahí. Oye, los zombies no vienen, ¿no? No. A ver. No sé con cuántos tiros de escopeta acabo con un bicho de esos. Mira, esto lo puedo descartar. Pero bueno. Tengo vida por si me dan. Tengo vida. Tengo vida. Esa granada, ¿no? Esa granada me puede venir muy bien. Genial. Yo creo que ha salido sangre, desde luego. Es posible que haya acabado con él. A ver. Dios mío. Esto va a peor. Lo de va a peor, nunca mejor dicho. Entonces pasemos. Bien. Tenta pasar, pero no ha sido posible. Al final, te meto la granada. Vale. Ya no me va a lanzar bichos de esos. ¿Tengo defensa? No, no tengo defensa. La he gastado con este mismo bicho. Lo voy a tener que activar aquí, ¿eh? Genial. Me voy a comer toda la munición. A ver. ¿Puedo pasar aquí? Déjame pasar condenado. No tengo munición para batir. A ver si por aquí puedo. Sí. Ahí va. Genial, tío. Me da un golpe loco y me muero. A ver. Estoy desorientado totalmente. Vamos a ver. Voy bien. Sube ahí. Bien. Aquí. Eso. Vale. ¿Cómo voy? Atención. Pero bueno, tengo plantas todavía. Bien. Y me quedan dos disparos de escopeta. Ya los puedo utilizar bien. Necesito munición. ¿Le dais algo por aquí o no? Nada. Bueno, a ver. La zona de los enchufes. ¿Os acordáis? Mira. Genial. Combinar. Bien. Perfecto. Enchufe reír. A ver. El enchufe reír. No lo tengo. El único que llevo es el torre. Vale. Que aquí no vale para nada. Cerrado. Vale. Enchufe. Este es el reina, ¿no? Sí. Enchufe reina. Vale. El zombie es ese que va a caer. O sea que... Eso lo tengo claro. Mira. Una planta azul. Para mezclarla con esta. Vale. A ver. Más cositas para coger munición. Munición es lo que quiero. Aquí hay que poner el enchufe reina, ¿no? Vale. Vale. No hay nada. Y eso está cerrado. A ver. Aquí hay que poner el enchufe reina. A ver. No. Claro. Es que es por aquí. Por aquí. Vale. Y aquí hay que poner el enchufe reina. Que no le tengo. Vale. Tenemos que subir. Y ahí es cuando cae el zombie, creo. Vale. Le voy a eliminar porque si no voy a tener problemas. Se trata de no fallar el disparo. Tiene que ser tiro certero y limpio la cabeza. Perfecto. Vale. A ver. Este debe ser el enchufe reina. Vale. Perfecto. Muy bien. Aquí nada, 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 nada. Anda, si es que hay otro. A ver. Joder. No me ha dado tiempo ni apuntarle bien. A ver. Se la ha condenado. Se tira. Es increíble, tío. Dos veces el mismo zombie, tío. Me ha pasado ya dos veces en el capítulo 2. Estoy espesito, ¿eh? Vale, ya de tonterías, hombre. A ver, por aquí no hay nadie. ¿De dónde ha salido ese tío, macho? Ahí tengo el reina, ¿no? Vale. Vaya, 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 juguetito. Lanzallamas químico. Me gusta eso. R2 para disparar el lanzallamas. Cuanto más tiempo acerques el fuego del enemigo, más grandes serán las llamas. Perfecto. Ya tenemos munición. Vale. Y no me den nada más. No, pero hay cositas para coger, ¿eh? A ver. Aquí hay cosas para coger. Nada. Vale. Volvamos atrás. Esto lo tenemos abierto. Me lo llevo. Y este también. Tengo que salir por esa escalera, ¿verdad? Sí. Vale. Vale. Muy sencillo. Aquí pongo a la reina. Que es... Esta. Vale. Se queda abierto. Aquí pongo el rey. Venga. Me lo llevo. Claro, el tema de los zombies es que quiero afinar tanto el disparo porque tengo tan poca munición que dejo que se acerquen demasiado. Y aquí los zombies son mucho más rápidos que los recién clásicos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Eso es. Ahí no había nada. Venga, vamos de vuelta. Bueno. Aquí no me queda otra. Aquí con nuestros amigos. Voy a equiparlo... A ver, ¿dónde? Voy a equiparlo. Acceso rápido. ¿Dónde está? La lighting. Joder. Otro que me coge, tío. Estoy en la narices de vosotros, macho. Vamos a mantener distancia porque ya veis. ¿No le hace nada? No me digas. ¿Pero qué? ¿Qué maté ya, hombre? Vamos. Eso es. Vale. A ver. No tengo nada con el que disparar nada más que la lighting hog, que ni loco la voy a gastar. Se está quemando. Una ha caído. A ver, si no creo que es lo mal, por aquí había objetos para coger. No, no había nada. Esa boca dura. Tiene que haberlos, eh. ¿Qué, zombi? Estoy oyendo pasos. Vale, lo veo. Al agua no caen, ¿no? Los zombis. Vale. La cosa está en que me he dejado objetos. Pero también hay un bicho de esos. Por ahí. Bueno, vamos a ver si lo puedo sacar. Porque con el lanzallamas no me supone el... ¡Arde, bicho! Vale. Mira. Munición para la escopeta. Hombre, que la cojo. No, no es munición para la escopeta. ¿Qué munición es? De Magnum. Como para dejarla, ¿sabes? Me ha merecido la pena de gastar el lanzallamas, pero cojo Magnum. Vale. Y ahora, si sigo por aquí... Aquí ya no había más bichos, ¿no? Aquí lo que había están son los zombis que hay ahí. Sí, porque este ya acabé con él. De todas formas, por aquí no puedo subir. Vale. Toco volver atrás. Ahí. Ah, mira, el cuchillo. No puedo llevarlo, me dice. Vale. Pues... Pues... Pues es que no puedo hacer nada. Tengo que dejarlo. Vale. Objeto de defensa, ¿qué vamos a hacer? Vale. Ya me lo marca el azul. Vale. Esto lo que voy a hacer es pasar rápido. De toda esta gente. Paso. ¿Otro? Genial. Me has echado veneno. Pues tengo que echarme esto. Toma. Eso. Tengo que hacer puñetas. Me he pimplado con las llamas, ¿sabes? Pero bueno. Es lo que tiene. Vale. Por aquí. Y... Y ahora la vuelta por aquí... Espérate. Por aquí había un montón de zombis. Prefiero... Ir por aquí. Sí. Prefiero dar la vuelta. Es que no tengo munición para los zombis. Y ni loco gasto man yo con los zombis. Cuidado que aquí había... Cuidado. A ver. No tengo para hacerle nada, tío. A ver. ¿Cómo se lo hago a este? Tampoco hay espacio para hacer una porra, ¿no? En condiciones. Se da la vuelta. A ver si se da la vuelta. Se distrae. Venga, venga. Sigue, sigue, sigue. No, no, no te des la vuelta. No te des la vuelta y va bien. Vale. Venga. Pasa corriendo, lío. Mierda. Joder, macho. Me estaba esperando condenado, tío. Cabronazo. No pasa por ahí sin munición, chavales. Vale. Bueno, estamos aquí. A ver. Allí estaba ese. Mejor que no se levante, ¿verdad? Vamos a ver. Hay que reorganizarse un poco. Hay que reorganizarse un poco. Vamos a ver. Bueno, pongamos los enchufes, ¿vale? Bueno, amigos. Aquí en el puzzle del ajedrez hay un dato muy importante que a mí se me pasó y yo me estuve atascando un ratillo aquí. Y es que en un principio parecía, por la descripción del tablero, que era la misma combinación que en el escenario A, pero no. No, no es la misma combinación. Y ese fue el fallo que yo cometí, ¿vale? Porque aquí nos dice, por ejemplo, que el caballo no obedece a su marca y que ese dato a mí personalmente me descuadró mucho, ¿vale? Entonces, lo que vais a ver aquí es el orden correcto, la combinación correcta donde se colocan los enchufes, tal y como lo estoy haciendo yo en el vídeo. He tenido que editarlo porque me quedé atajado un poco y al final, cuando digo la solución, me quedé diciendo, vaya, no había recaído en este dato, ¿vale? Bueno, tened en cuenta el siguiente dato. La única pieza que está bien colocada es el peón. Todo lo demás hay que seguir un poco la descripción, que viene en el cartelito, y veréis que la compuerta se abre. Sale como lo he hecho. Es importante eso, que lo tengáis en cuenta, porque si no pasa lo mismo que me ha pasado a mí. Y he tenido que hacer un cortecido al vídeo y editarlo. Bueno, amigos, después de este ratito aquí haciendo combinaciones, pruebas y demás, lo vamos a dejar aquí en este punto. Si no, se nos va el capítulo de ahora y va a ser que vamos a ir al arco. Lo dejamos aquí, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Espero que hayáis estado entretenidos. Hoy hemos estado aquí un poquillo atascados en el puble del ajedrez, porque nos han cambiado las cosillas del lugar. Por mi parte nada más, mandaros un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.